Mi corazón está sin señal Mandé un mensaje, cayó en el mar Salí de casa sin avisar Voy a confesar, te extraño mucho mamá Perdimos los planes para poder regresar Y solo el tiempo dirá si este es el final Solo veo las nubes de todo lo que se va Ya no hay combustible para regresar Recuerdo el dibujito que veía con vos Voy al infinito y al más allá Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.